Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Hola amigos, buenos días. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Trayéndoles una receta muy básica, muy deliciosa y muy fácil de preparar. Y a pesar de que es una receta muy básica, por demás sabrosa. Entonces, les vamos a preparar un espagueti con carne molida. Es una receta muy básica, pero muy rica. Vengan para decirles los ingredientes que vamos a necesitar. Yo voy a hacer la receta para dos personas o tres. Yo creo que sería como para tres personas porque es una bolsa de espagueti. Dice aquí que son 16 onzas. Una libra. Dice que es una libra de espagueti. Es como para cuatro personas. Y vamos a necesitar unas ramitas de... Unas hojitas de menta o hierbabuena, como la conozcan en algunos lados. Yo la corté de mi matita. Aquí tengo las hojitas. Una matita muy, muy difícil de que se me diera, pero ya se me dio. También necesitamos una lata de salsa de tomate para los espaguetis. Entonces, yo conseguí esta, que es de cuatro quesos, porque a nosotros nos gusta mucho el queso. El sabor del queso. Entonces, es esta, este... ¿Cuánto es? A ver, vamos. Aquí dice que es una libra también. Es una libra y ocho onzas del bote. Yo escogí esta. Ustedes pueden escoger la que ustedes gusten, ¿ok? Que sea salsa para espagueti. Un trozo de cebolla. Una cucharadita de comino entero. Y tres, este... Tres pimientas gordas. No son de las chiquitas, son de las gorditas. Tres. Dos ajos grandes, mediano grandes. Si ustedes tienen los ajos más pequeños, entonces serían cuatro. Sal al gusto. También tenemos... Tengo aquí nor suiza. Este nor suiza de pollo yo lo uso para las carnes también. Entonces, tengo sal, pero también tengo nor suiza. Entonces, vamos a ponerle poquito de cada uno. El queso parmesano, que es cuando ya está listo nuestro espagueti. Y una libra y media de carne molida. Este... Entonces, como pueden ver, es una receta para cuatro personas. Este... Y, pues, si ustedes son más familia, entonces, pues, van a doblar todo la cantidad de ingredientes. Bueno, entonces, yo tengo aquí agua la suficiente calentando para nuestra pasta. Ponerla a cocer. Y en lo que se coce nuestra pasta, vamos a, este... A cocinar también el... La carne. Entonces, vamos a prender nuestras nombres. Yo voy a pasarla de la pasta para este lado. Y aquí voy a usar la carne. Le voy a bajar el alumbre. Esta la va a poner en más alto porque... Quiero que empiece nuestra agua a hervir pronta. Y al momento que ya se vea que ya va a empezar a hervir, vamos a empezar a agregarle el... 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 El espagueti. Y nuestras, este... Condimentos van a... Vamos a molerlos en el molcajete. Si ustedes quieren poner los condimentos en, este... Ya molidos todos, está perfecto. Yo los estoy escogiendo así porque... Le da más sabor a nuestra... A nuestras comidas cuando son enteros. Y uno los muele. Es... Al menos eso es lo que yo... Yo siento y creo. Entonces, vamos a esperar que empiece a hervir la... El agua del... Del espagueti. Y acuérdense que el espagueti se cocina de 10 a 11 minutos. En las bolsas o en las cajas vienen las instrucciones. Entonces, vamos a seguir las instrucciones de la bolsa. Y mientras voy a empezar a moler los... Los condimentos, muchachos, para que ya estén listos para nuestra carne. En lo que se cocina... Se calienta el agua para el espagueti. Bueno, muchachos, yo voy a empezar a adelantarme a moler los... Los, este... Los condimentos. Vamos a molerlos. Y, este... Para ahorita ya tenerlos listos cuando ya empecemos a cocinar la carne. Bien moliditos, ok. Muchachos, yo ya voy a seguir moliendo ahora el ajo. Lo estoy cortando en unos trozos más pequeñitos porque está muy grandecito este ajo. Entonces, pues, para ayudarme más a la molienda más rápido. Vamos, ahorita... En lo que se acaba de calentar el agua parece que ya está lista. A ver. Sí, ya va a estar lista. Le vamos a agregar un poquito de... De sal al espagueti. Para que ya esté listo. Y lo vamos a cortar por mitad. Déjenme que les enseñe ahorita cómo la voy a hacer. Como que seguimos ahorita moliendo eso, vamos a poner a cocinar la pasta. Miren. Yo hago esto. Está entero, pero no me gusta cocinarlo todo entero. A mí me gusta hacerlo por mitad. Así. Para que a la hora de que lo comamos, sea más fácil de poder enredarse en el tenedor. Esto es al gusto. Si ustedes quieren ponerlo entero, pónganlo entero. Pero yo lo voy a poner así por mitad. Esto es lo que yo hago cuando cocino la espagueti. Y pocas veces lo cocino. Voy a cortarlo en dos partes porque está muy grueso. Así. Igual con este. Ya. Quedó. Lo vamos a poner a hervir. Los 10 u 11 minutos que ya esté al dente se llama. No la queremos que se bata. Aquí en el paquete de la espagueti dice claramente las instrucciones de cocinarse. Y nos marca que es de 11 a 12 minutos. Aquí está. No sé si se logre ver. De 11 a 12 minutos. Este. Para que esté al dente. A temperatura media alta. Y dice que de vez en cuando lo movamos para que se despegue un poquito la pasta. Ahora yo también lo que hago aquí que se me estaba pasando. Yo le pongo un chorrito de aceite. Solo un chorrito muchachos. No es una cucharada. Miren. Enseñales. Miren. Este es el aceite regular. Así. Un chorrito pequeño. Pues depende también la pasta que vayan a cocinar. Y este. Esto es para que nuestra pasta no se pegue tanto. Y no tengan que estar ustedes. Muevele y muevele. Porque si no se va a batir. Ok. Entonces vamos a dejarla que empiece el hervor. Vamos a prender aquí el sartén de la carne. Para ponerla a cocinar. Y vamos a seguir moliendo nuestros este. Condimentos. Para que ya estén listos al momento que la carne ya lo requiera. Vamos a poner la carne. Muchachos. Acuérdense que yo a las carnes molidas no le pongo. Este. Grasa. Porque la carne molida ya trae grasita. Esta carne molida no es de la que trae. Y mucha grasa. Esta un poco. Más desgrasada. Pero de todos modos. Tiene un poquito de grasa ahí. Y no le voy a poner yo. Lo que voy a hacer. Voy a ponerle un poquito de sal. Y un poquito del conso me de pollo. Lo vamos a mover. Para que se empiece a cocer bien uniformemente. Cuando la carne molida es muy limpia. Que no tiene mucha grasa. O nada de grasa. Este. Ahí si hay que ponerle un poquito de aceitito. O lo que ustedes cocinen. En este momento le agregamos la cebolla. Miren. Ahí se ve. Es poquita grasa la que está empezando a soltar. Por eso yo no le pongo aceite. Porque no quiero mi comida. Muy grasosa. Y que salga muy rica. Vamos a seguir moliendo los receptales. Perdón. Los condimentos. Y este. Para poder echárselos a nuestra carne. En lo que se acaba de cocinar. Dejamos a medias el ajo. Vamos a seguirlo moliendo. Muchachos. Ya la carne está lista. Como para escurrirle. Esa grasita que ya soltó. Para poder echarnos nuestros condimentos. Vamos a quitarle esa grasita. Ahora ya le quité la grasa. Muchachos. Miren. Ya no le quedó casi nada. Solo un poquito. Para poder guisar nuestro. Condimento. Que el cual ya molimos acá. Ok. Y se lo vamos a agregar a la carne. Muchachos. Yo a mí me gusta condimentar muy bien las carnes molidas. De la que sea. De pollo. De res. De puerto. Regularmente utilizamos aquí siempre mi comida. La de res. Pero yo acostumbro a ponerle muy bien el condimento. Porque. La carne molida es muy chismosa. Si no la condimentamos bien. Va a salir un saborcito. No sé. A mí no me sabe muy bien. La verdad. Me sabe como si. Siento como que. Ay no sé. Como que. Parte de la sangre que suelta. No sé. La grasa. Algo de eso es. Yo le puse aquí una cucharadita y media de. De agüita. Para quitar el resto de. De mi condimento. Y la voy a revolver muy bien. Para que esté bien cocinadita. Nuestra pasta se sigue cocinando. Ya está casi lista. Le faltan tres minutitos. Miren. Ya está bien sueltita. Se fijan. Y solo una vez la moví. Hasta ahorita que se las estoy enseñando. Vamos a esperar los tres minutos que le faltan. En lo que nuestra carne se cocina. Y ya voy a abrir también la lata de la salsa de queso. Para echársela aquí a la carne. Muchachas. Yo ya le estoy quitando las cebollas. A la carne. Porque ya está lista. Ya solo le vamos a agregar la salsa. Y quiero enseñarles aquí. Que también ya tengo mis hojitas. Ya las quité de las. De las varitas. Y estoy troceándolas. Así solo con mis dedos. No con el cuchillo. No con el cuchillo. Esta menta le va a dar un sabor muy exquisito a este. A este espagueti muchachos. Este. Yo las invito a que le pongan la menta. Para que vean que. Que da un sabor bien espectacular. Bien fresco. Entonces vamos a agregarle la. Esto ya lo vamos a apagar. Ya está lista. Le vamos a agregar la salsa. Aquí a nuestra. A nuestra carne. Le vamos a bajar la temperatura. Lo más que de debajito. Vamos a hacer esto. Miren. De la misma agüita de la pasta. Vamos a echarle aquí a la salsa. Al bote de la salsa. Dos. 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 Este. Cucharaditas. De agua. De la misma de la porción de la pasta. Así. Lo vamos a revender. En lo que se está cocinando la pasta con el. Con la carne. Que se está. Recogiendo todos los sabores. Se van a juntar aquí. Vamos a ponerle también las ramitas de. De menta. Voy a dejar unos dos pedacitos aquí. Para ponérselo cuando ya sirvamos el plato encima. Eso también le da un sabor bien exquisito. Vamos a escurrir nuestro espagueti. Muy bien. Ya lo apagamos. Acuérdense. Muchachas. Yo ya escurrí el espagueti. Vamos a agregárselo aquí a la. A la carne. Perdón. Si no me cabe aquí. Ahorita lo voy a vaciar. A la. Al sartén en el cual fue cocida la pasta. Dice mi hijo que si cabe. Vamos a ver. Lo tengo a fuego bien, 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 bien bajito. Porque lo que no quiero es que se me reseque la salsa. Y este. Y que salga muy buena la preparación. Dejen agarrar la otra la. A ver. Con esta cuchara. Con cuidado porque estos sartenes. No se debe utilizar cucharas de metal. Así como esta. Pero es. Es la que tengo para revolver bien la pasta. Con cuidado. Para no rayar mi sartén. Pueden utilizar también de madera. Cucharas de madera. Para este tipo de sartenes. Estoy haciendo esto para traerme la carne para arriba. También con el espagueti. Mezcándolo muy bien. Bueno. Entonces esta. Pasta ya se coció. Ya está listo el guisado. De la pasta. El espagueti. Con carne molida. Muy delicioso. Ahorita se los vamos a presentar. Ok. Ya está listo. Ya lo vamos a apagar. Ya le apague a la lumbre. Para presentárselos. Y que vean ustedes. Como se ve. Y huele bien delicioso. Ahorita se los presento. Bueno muchachas. Yo quiero que ustedes vean. En realidad. Cuanta pasta salió. Miren. Es demasiada pasta. Y suficiente carne también. Al momento de servirla. Pues vamos a hacer esto. Traerla de abajo para arriba. Porque se queda un poquito. La carnita abajo. La salsita. Este. Y pues ya está listo. Para servirse. Este tipo de comidas. Es muy rendidora. Y muy deliciosa. Vamos a taparla. Y yo tengo aquí. Dos tipos de queso muchachas. Este es el queso panela. Pueden utilizar queso fresco. También rallado. O queso parmesano. Entonces. A pesar que este es el queso. Que más se utiliza. Para los espaguetis. Nosotros vamos a utilizar. El queso este panela. Aquí estamos endiosados. Con este queso. Nos gusta mucho. Entonces vamos a agregárselo. Al gusto de cada quien. De cierta cantidad de quesito. Para la presentación. Para la preparación. Cuando le van a dar a sus comensales. A sus invitados. Van a presentarlo así. Para que se vea bien. Bien este. Bien elegante. Muy delicioso. Y que digan. Mira que rico se ve la comida. Que preparó este. Nuestra amiga. O pues prepárenselo a sus esposos. Señoras. Los reyes de la casa. Este. A sus familiares. A sus compadres. Su comadre. Quien ustedes quieran preparárselo. Lúzcanse muchachos. Es una receta muy sencilla. Muy este. Con pocos ingredientes. En realidad no son tantos. Y este. Y pues muy rica. Muy deliciosa. Y vamos a ponerle. Las hojitas de menta. Para la decoración. Como ven. Quedó bien. Bien deliciosa. Esta receta. Entonces. Pues yo los invito. Que lo hagan. Que la preparen muchachos. Ok. Es una receta. Muy simple. Muy básica. Pero con nuestro toque. De. De preparación. Y yo espero que les guste. La preparación. Que yo les hice. Y este. Y lo. Se lo hagan. A sus familiares. Y pues. Díganle. Allí con Susy. Nos enseñó a cocinarlo. De este modo. Y pues. Dígan. Pues para que lo prueben. Y si les gustó. Pues también. En manos a la obra. Y pues. Este. Acuérdense. Que. Que los invitamos. A que. A que se suscriban. A nuestro canal. Cocinando con Susy. Que le den like. A nuestro video. Que se suscriban. Que lo compartan. Lo hagan share. Para hacernos mucho más grande. Toda nuestra familia. Porque ustedes. Son también parte de mi familia. Estamos creciendo mucho. Gracias a Dios. Y a ustedes. Y pues. Acuérdense muchachos. Que cocinemos con amor. Porque cocinando con amor. Sale nuestra comida más deliciosa. Hasta luego.